Fabio la tuvo por un momento, ya jugó el venado Medina viene el centro buscando al bofo, juega con el pecho ¡Es Hernández! ¡Gol! 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 ¡Vuelve el Chícharo! Y el estadio enloquece justo lo que querían ver marca el Chícharo, gana Chivas 1 a 0 en su nuevo estadio Lo que son las cosas el pase que le da el bofo Bautista con el pecho al Chicharito Hernández que lo prende como viene lo mete cuando vemos a Jorge Bregara a su primera esposa y marca el gol, observen ustedes el pase largo el bofo Bautista que la pide ahí frente a Ochea, la toca Chicharito como viene, ¡pum! al poste del portero y marca el primer gol para el Guadalajara Chicharito que ahora es del Manchester para el Guadalajara Sí, parecía el bofo picar pidiendo el esférico pero después realmente queda justo para el pecho y con inteligencia gozó una ligera sonrisa al ver a Javier Hernández marcar este gol frente a su equipo Pues sí, no lo va a aplaudir pero al menos ya pronto serán míos esos goles ¡Gol! Aquí está la respuesta del Manchester justo después de que se había adelantado Chivas cae el gol y fíjate que pierde la marca el Chicharito Hernández en este centro para que caiga el primer gol del partido y por parte del Manchester en el empate poco le duró el gusto a Chivas que estaba en ventaja el marcador Chris Smalling le está anotando el gol Ahí lo tienes, mira aparece solo solo y remata muy bien para batir al portero del equipo del Guadalajara remate de Smalling con potencia al estilo de los ingleses Sí, Brica ganándole el salto legítimamente a Reynoso cuando Chicharito también parecía no poder hacer más para tratar de marcar en esa pelota parada que le ha hecho daño terrible y el marcador se empata pronto llegó el quitarrisas para la gente de Chivas pero bueno ya nos habla de un partido campeonato frente al Toluca y ese día jugó muy bien y anotó gol importantísimo ese día al portero Cristante lo que pasa es que después ha tenido sus altibajos muy serios sobre todo en Jaguares donde se pasó un año sentado ni siquiera en la banca en la tribuna es como de contentillo, ¿no? es un torero como como los toreros de pellizco, ¿no? exacto ahí está el bofo preguntábamos por el bofo y apareció Bautista para empujarla las Chivas se ponen adelante dos goles a uno jugada, balón parado no era para intentar el disparo directo aparece Bautista y el bofo firma el dos goles a uno ¿qué tal? sí, de pronto aparece cuando lanza el botín derecho a la tribuna y le van a entregar otros de pronto aparece un fantasma pero aparece no, y además debe tener muchos zapatos porque fue y le regaló un zapato al público pero ve al bofo cómo se desmarca muy mal ahí la defensa del equipo inglés se quedan parados y el bofo simplemente la toca la salida del portero sí, quedaban dos libres de Chivas porque si no era el bofo ahí cerca estaba también Chicharito viene de atrás entonces muy complicado bueno pues ahí está Bautista puso un pase para gol ya anotó el segundo y las Chivas están ganando Chicharito Hernández hace el autopase túnel en el A de la tribuna porque iba túnel incluido insiste Guadalajara Arellano mete servicio de zurda no pudo conectar con Javier Hernández y le queda el arquero otra vez más una vez más la jugada del gol hay un jugador ahí fuera del lugar del Chicharito ahí fuera del lugar del Chicharito pero no interviene el que termina empujándola que es Bautista muy fuerte muy fuerte tiene recursos Michelle Vásquez aquí lo vimos y decíamos anotó ya en Libertadores ahí viene el 105 que puede rematar ¡Gol! Reynoso Héctor Reynoso el capitán de las Chivas anota el tercero categórico frentazo bate el arquero Kisak tercero para el Guadalajara hoy en su festejo sí lo dejan libre a Reynoso que hace el giro del cuello excelente para meter el frentazo entre los dos marcadores del Manchester United de excelente forma de rematar de cabeza y de dirigir el remate por parte de Reynoso lo sabe hacer Héctor Reynoso aquí lo demuestra Héctor Reynoso 3 a 1 ya el marcador para Chivas sobre Manchester United trata de responder el equipo visitante muy alto para Chicharro Hernández del Manchester City tiene otro dueño Cleverly que es de los pocos que iniciaron el partido y que se mantienen Cleverly y Nani gol 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 del Manchester United aparece Nani con su número 17 a corta distancia 3 a 2 se mueve el marcador supera por abajo Sergio Arias se acerca el Manchester se equivocó toda la defensa de Guadalajara mira atención un balón que parecía controlado lo tocan lo ganan rebota le llega Nani y cruza es un rebote claro Lee este 35 tiene mucho que ver en la jugada le saca Carrea pero después vienen las desatenciones Oviedo es uno de los que terminan hasta participando involuntariamente dando un pase literalmente robaba el balón pero termina poniéndole la asistencia el pase para Gola Nani y creo que es de Luna el que termina también dormido sin darse cuenta de que Nani le venía a la espalda para ganarle el balón y mandarlo al fondo de la portería 3 a 2 jugó con más intensidad el partido con las estrellas de la MLS de la MLS